Para introducir la jornada de hoy en que consiste el proyecto y bueno, en principio muchos, es decir, varios universitarios palmeros de carreras de ciencias venimos a enseñarles nuestra experiencia en la universidad con el fin de que les pueda servir para orientarles un poco en lo que es la vida universitaria si es que tienen pensado en seguir sus estudios por esa vía entonces, a nivel del protocolo tengo que decirles un par de cosas vamos a hacer 5 charlas, son bastante breves, entre 5 y 6 minutos las dos primeras charlas son de Luis y Adonai, que se tienen que ir entonces vamos a hacer un turno de preguntas que durará 2 minutos en cada caso después de eso, en las demás charlas si tienen preguntas vamos a dejarlas para el final, en el turno de la mesa redonda que se va a hacer al final del evento después de las 5 primeras charlas vamos a hacer un breve descanso de 5 minutos en el que pueden ir al baño, descansar, lo que sea después seguiremos con las otras 5 charlas y habrá un coffee break que durará de 15 minutos aprovechen el coffee break para preguntar dudas a personas específicas que quieran sobre la charla o la carrera, si tienen dudas o lo que sea y finalmente, en la mesa redonda de Desmontando mitos sobre la universidad podrán preguntar dudas también a nivel general o si quieren preguntarle a una persona específica algo sobre su experiencia o cualquier cosa entonces, bueno, esperamos que les sea de ayuda y bueno, muchas gracias, empezamos sí, hola, buenas tardes yo soy Adonai soy graduado en Náutica y Transporte Marítimo y piloto de segunda clase de la Marina Mercante así brevemente les voy a explicar por el aire lo que son las 3 titulaciones universitarias de la Marina Mercante una es Náutica, que es la que yo he estudiado otra es Tecnologías Marinas y otra es la Electrónica Naval cada uno se encarga de una parte operativa del buque esto es, Náutica se encarga de lo que sería la navegación en sí es lo que todos conocemos como Capitán o Piloto Máquinas serían los que se encargan de que la máquina en el barco funcione y Radio Electrónica se encarga de que todas las comunicaciones del barco funcione pero no en el barco, sino tanto desde tierra como a nivel de reparaciones y demás antenas, etc. ya yendo a la carrera, porque las charlas son breves ¿qué se estudia en Náutica? ven por hecho que todos los que están aquí son son de ciencias de bachiller así que entiendo que todos estudian Matemáticas, Física, Química, etc. entonces ¿qué se estudia? Ciencias Básicas con una carrera técnica englobada en Arquitectura y Ingeniería hay que estudiar Matemáticas, Física, Química, Dibujo Técnico, etc. dentro de las asignaturas propias de la carrera tenemos Tecnología Naval que sería todo lo que conlleva la construcción de un barco la tecnología que lo engloba, electrónica, automática, etc. la parte de navegación que son todas las asignaturas que conllevan la navegación costera, navegación astronómica navegación radioelectrónica, etc. la parte de seguridad que es muy importante en un barco todo lo que engloba botes salvavidas, contra incendios medicina marítima incluso, etc. y las prácticas que es básicamente lo más importante de esta carrera que ya se... en el periodo universitario se realizan tanto en simulador como en propios barcos o en oficinas de administración marítima esta carrera te habilita profesionalmente para ser lo que en mi caso yo soy piloto de segunda clase es decir tú para ser piloto necesitas tener el grado en náutica y un año de prácticas en un buque con estas dos cosas harías una prueba que se llama prueba de piloto y te capacitaría para ser piloto de segunda clase sería el segundo rango en un barco siendo piloto de segunda clase y un año de experiencia navegando serías piloto de primera clase y siendo piloto de primera clase y otro año de experiencia navegando y el máster en náutica serías capitán si no queremos navegar todavía eso no hemos dicho la carrera y queremos seguir estudiando ¿qué podemos hacer? pues lo que yo hice en mi caso fue el máster en náutica que es el habilitante para capitán según el convenio STCW si no queremos navegar si no queremos dedicarnos a la parte de gestión en tierra pues haríamos un máster en gestión portuaria y logística y podríamos trabajar dentro que sean oficinas de tierra administración portuaria consignatarias, etc. también podríamos dedicarnos a la docencia a hacer un máster de educación y dedicar nuestra docencia en universidades como en institutos en asignaturas técnicas como matemáticas, física, química, dibujo técnico, etc. y si queremos seguir estudiando ya se puede hacer un doctorado en marina civil o propulsión y energía y dedicarnos a la investigación y la docencia universitaria ¿qué serie de profesionales tiene náutica? como ya les comenté la más importante capitán o piloto de la marina mercante y además pues otras como trabajar en astillero inspector jefe de seguridad, etc. navieras, administración marítima con compañías de seguros consignatarias, auditorías oposiciones ya sea de vigilancia o duanera que son las lanchas azules que seguramente habrán visto en policía en acción o algo así salvamento marítimo las lanchas naranjas prácticos también se puede trabajar en seguridad marítima en las torres de salvamento que serían como las torres del aeropuerto de control aéreo pero aplicadas a los barcos y dentro de la más importante que es a la que yo me dedico que es capitán de otras marinas mercantes en qué tipo de barco se puede navegar por los que ya conocemos todos cruceros o buques portacontenedores que son los que vemos aquí toda la semana o en otros buques que seguramente no tengan ni puta vida que existe como son buques offshore buques cartales que se encargan del transporte de coches camiones, etc. buques hospitales buques de exploración científica petroleros buques paseros salvamento marítimo por lo que se va a decir practicaje remolques remolque portuario remolque altura y estos son dos aplicaciones de un barco en el que yo estuve trabajando en astillero en reparaciones que ya puedes trabajar bien siendo miembro de tripulación de un barco o bien de inspector propio del astillero aquí soy yo que estudié náutica y me volví súper fuerte que después podía levantar un barco y nada eso eso es todo por mi parte si alguien tiene alguna duda pues nada eso es todo gracias hola 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 bueno pues mi nombre es Luis como pone ahí y yo estudié bueno estoy terminando solo me falta el TFG ingeniería en energía bueno vamos a ver un poquito si rápido pues no a ver primero de todo pues nada como decía mi compañero también pues lo típico que si vienen de ciencias pues ya han estudiado las ramas estas principales que es matemática y eso se las habla mejor que yo entonces bueno primero de todo ubicamos la carrera que es importante saber más o menos hay cinco tipos de carreras tal y cual y esta estaría dentro de ingeniería de arquitectura igual que la de náutica y esta carrera nació a partir de la industrial que es la más conocida y con el plan Bologna se dividió porque el plan Bologna pues primaba un poco la especialización ya desde la carrera entonces dentro del industrial conocerán pues mecánica eléctrica automática y electrónica química organización industrial que están un poco muy malo también y dentro de esta está energía es la que estudió vale y luego ve más o menos lo que se estudia como decía antes formación básica química matemática física y eso que bueno primero siempre es el mismo coñazo en la ingeniería luego común de industrial que eso viene desde hace muchísimo tiempo porque industrial es una carrera súper súper vieja que estudias termodinámica bueno más o menos las miraré aquí porque después voy a poner fotitos de cada una y así entendemos más o menos de qué va cada una y así ven si le gusta ¿no? y después el rama de energía que es la especialización que pues más bien a lo que te vas a dedicar como profesional vale común industrial primero vamos a lo de formación básica para ser porque como ya se la sabe común industrial primero termodinámica estudia todas tonterías de intercambios de calor y todo eso electricidad electrónica y automática pues estudia tanto como plano bueno ya lo veremos un poco más adelante mecánica de fluidos pues todo lo de las válvulas sistemas de red de transporte a presión y todo eso luego medio ambiente impactos ambientales bueno y todo tipo de de cosas así bueno de residuos y gestión de residuos sobre todo construcción industrial los industriales están habilitados para construir en suelo industrial tienen pues naves y todo eso y después lo más interesante de la carrera que es la parte de especialización voy a así comentar creo que son cinco sí tecnología nuclear puedes estudiar después veremos las acreditaciones profesionales que tienen pero tecnología nuclear pues todo esto de las centrales nucleares física nuclear las centrales térmicas para ver la producción de energía eléctrica como por ejemplo la que tenemos en La Palma que es el que la esto como se así esto de aquí abajo la de UNELCO y eso es una central térmica puedes estudiar toda la operación y la parte de gestión también de la central luego auditoría energética que auditoría energética es pues el proceso por el cual puedes hacer una ver cómo están las instalaciones eléctricas y mejorar la factura eléctrica ver dónde se puede ahorrar dónde poner mejoras y eso es lo que se dedican sobre todo los ingenieros industriales de esta rama luego energías solar fotovoltaicas que se siguen ya más conocidas pues instalaciones fotovoltaicas gestión organización todo eso el seguimiento de las instalaciones luego energías renovables térmicas que esto tiene mucho dentro esto son asignaturas esto yo he cogido asignaturas que yo tengo en la carrera y es lo más o menos lo que se da energías renovables térmicas que es biomasa colectores solares que lo habrán visto en La Palma hay un montón geotermia y biodiésel y gasolina y gasolina cesta que provienen de cosas biodegradables luego energía eólica energía eólica que bueno como se puede ver pues es lo que se ve y energía hidroeléctrica que aquí también en La Palma había un salto bueno que ahora es tan desuso que es el salto de mulata que estaba en por barrio vean todo por barrio ahí y que más ya está y después una vez te sacas la carrera confío que vamos a ver y ahora qué que bueno que todo el mundo lo que se pregunta y hasta donde lo pregunto yo y mis amigos todavía en cuarto puedes seguir estudiando y si sigues estudiando puedes ir directamente al master industrial entonces te habilitas como profesional eso es lo más interesante lo más interesante y lo que todo el mundo suele preguntar cuando llega a la carrera es si me habilito ¿qué tengo? pues tienes una habilitación profesional que te permite firmar proyectos más que nada más que nada proyectos que puedes tener una cierta responsabilidad si no no puedes firmar la mayoría de las carreras industriales han hecho esto y se han dividido entonces no estás habilitado si no haces el master de dos años luego un master específico en energías renovables para el que le gusta así la parte más renovable y después hay masteres muy específicos como este que es de la universidad en la que estudio yo yo estudio en Valencia que el master en tecnología energética o el desarrollo sostenible bueno que tiene de acuerdo otras cosas y luego para trabajar puedes trabajar en cualquier empresa industrial de gestión de mantenimiento de lo que sea la parte de ingeniería más ingeniería claro consultoría de ingeniería que son sobre todo proyectos que vienen y te plantean problemas y tú los solucionas problemas de cualquier tipo de eficiencia en el transporte de agua en instalaciones solares lo que puedas lo que puedas no lo que quieras auditor energético que es lo que comentaba antes de ahorrar la factura energética para donde se puede ahorrar principalmente las instalaciones operadores central térmica o nuclear que son pues como Homer Simpson por eso me hizo gracia que es el que está en la central nuclear pues teniendo en cuenta los fusiones del reactor y todo eso y docencia en general que bueno eso como todo te puedes dedicar después a la docencia dentro de la universidad si te quedas pero si yo tendrías que quedarte doctorando y todo eso y ya está ¿alguna pregunta? ¿qué van a estudiar todos ustedes? uno aquí que diga ¿qué van a estudiar? ¿ya lo saben? física ah bien por la física bueno pues gracias gracias por su atención hola a todos me llamo Amanda y hoy les voy a hablar un poquito de la carrera que empecé a estudiar el año pasado que es enfermería en primer lugar les voy a explicar un poco por qué me decanté por ella pues el año pasado terminé el bachiller de ciencias de la salud que me imagino que algunos de ustedes estarán en esa rama y quería especializarme en una formación que me permitiera trabajar con personas pero que además pudiera ayudarlas a mejorar sus condiciones de vida en concreto la salud por lo que opté por la enfermería que su base es los cuidados a los pacientes requisitos para estudiar enfermería pues en primer lugar lo que nos determina a todos que es la nota de la selectividad enfermería es una de las carreras de ciencias de la salud con la nota de corte más elevada y este año para entrar en el curso 2019-2020 en la Universidad de La Laguna te piden una nota de 10,820 y además una vez entras en la carrera tienes que tener una base de conocimientos en ciencias básicas es decir química matemática física y biología y un nivel de inglés básico pero además existen requisitos personales que eso no te lo piden en la selectividad ni están en ninguna parte pero tienen que tenerlos presentes a la hora de ser un perfil de estudiantes de enfermería y no solo de enfermería sino de profesional sanitario en general que es la empatía y las habilidades para las relaciones interpersonales ser responsables tener capacidad de observar y escuchar a los demás ser capaces de tomar decisiones y tener destrezas manuales mínimas bueno esto que vemos aquí es el plan de estudios del primer año que fue lo que cursé yo y podría hablar de todas las asignaturas pero para no extenderme mucho me voy a centrar en la asignatura de prácticas clínicas porque es la más importante para mí desde mi punto de vista porque a diferencia de muchas carreras enfermería es una carrera que desde el primer año te permite establecer contacto con el mundo clínico yo en esta asignatura pasé un mes en un centro de salud de la Laguna y pude trabajar con pacientes de verdad y con profesionales de verdad que no solo me acompañaron en el rotatorio sino que se implicaron en mi aprendizaje para que yo pudiera aprender las técnicas de la práctica enfermera que como ven yo en las asignaturas que cursé este año son mayoritariamente teóricas y no aprendí nada de lo que en realidad yo debería saber como futura enfermera entonces creo que cuando tienes una asignatura que desde el primer año te permite saber si realmente este es el camino que quieres seguir o si te gusta trabajar con personas en el campo de la salud es muy importante no solo para orientarles sino para motivarles porque al fin y al cabo es una dosis de la realidad que van a ver en el campo laboral y bueno para mí es un punto a favor de la carrera y esto seguiría con la siguiente diapositiva que son los pros y contras pues desde mi punto de vista de mi experiencia las prácticas clínicas es un gran punto a favor y además tenemos que tener en cuenta que esta carrera tiene un alto porcentaje de demanda de enfermeros españoles no solo a nivel nacional sino a nivel internacional por lo que podríamos decir que tienes trabajo asegurado y no solo eso sino que es un grado que dura cuatro años es decir no es un periodo de tiempo relativamente excesivamente largo perdón así que desde que terminas en la carrera podrías prácticamente empezar a trabajar pero no solo es esto sino que además tienes la opción especializarte a través de LEIR que es la prueba de enfermero interno residente vía máster también hacer doctorados etcétera y lo que yo mencionaría como contra pues serían los prejuicios de la enfermería estos que son son los estigmas clásicos de medicina versus enfermería enfermería sigue siendo vista día de hoy como una carrera de segunda una carrera que está en un segundo plano es el auxiliar del médico no tienes independencia no tienes autonomía para tomar decisiones y esto es totalmente erróneo ¿por qué? porque los enfermeros y los médicos desempeñan funciones totalmente diferentes unos se centran en los diagnósticos y otros en los cuidados al final se complementan y la finalidad es la misma que es la salud de los pacientes pero no es que unos sean mejores que otros pero bueno es un prejuicio que a día de hoy sigue existiendo en la sociedad y que si quieren estudiar enfermería pues se los van a encontrar y para acabar voy a comentar un poco por encima algunas de las salidas profesionales que tiene la enfermería como dije antes existen especialidades una vez terminas el grado tenemos la enfermería obstétrico-ginecológica es decir matrona enfermería de salud mental cuidados médicos quirúrgicos enfermería del trabajo familiar y comunitaria enfermería geriátrica y enfermería pediátrica tanto en salud pública como en salud privada pero si no quieren trabajar en el mundo de la sanidad pueden especializarse en la docencia e incluso en el campo de la investigación y bueno esto ha sido mi breve charla sobre la enfermería espero poder haberles aclarado las dudas que tuvieron y muchas gracias por su atención bueno soy Diana Karina pero llámame Karina aquí te olvides el Diana y estoy estudiando ingeniería electrónica y automática ingeniería electrónica en general bien a día de hoy estamos rodeados de electrónica en todos los ámbitos de nuestra vida por lo que esta carrera es de gran peso en el presente primero vamos a situarla es una ingeniería del ámbito técnico industrial y como la gran parte de ingeniería de este sector son de cuatro años el primer año se encontrarán con asignaturas básicas de rama tales como álgebra cálculos presión gráfica química física etc y según van avanzando los años pues se van especializando en lo que es el grado en sí verán asignaturas como sistema de control electrotecnia electrónica digital y analítica control de robots que es una asignatura práctica y antes de que me digan no no son las típicas prácticas en donde tienen que encender creo que soy una persona bastante adecuada para explicarles a lo que se van a enfrentar cuando entren en la carrera estoy estudiando en la universidad a la 1 y aquí he puesto pues unas imágenes de unos señores muy importantes a Albert Einstein seguro ya lo conocen pero a los otros lo más probable no sé cómo a Maxwell y Gauss seguramente Gauss por matemáticas pero nosotros no tienen ni idea de cómo van a pasar entonces he puesto a estos que son muy importantes y quería explicarles un poco cómo es la carrera porque la gente normalmente lo que se espera de física es lo que ven en bachillerato en la ESO mucha gente o la odia o la adora pero no hay como un equilibrio dentro de la física quiero decirles que realmente la carrera obviamente les voy a decir es una carrera preciosa es una carrera muy muy apasionante y que les puede ayudar muchísimo si son personas que tienen mucha sed de conocimientos y ganas de aprender pero también es una carrera que tiene muchos retos es una carrera que te ponen muy a prueba muy dura y el primer año pues como en casi todas las carreras como le pasa a Amanda que dice que no vio nada que fuese para el futuro en enfermería realmente el primer año no vas a ver nada que tú digas esto me va a servir cuando haga X no vas a ver mucho de esto de hecho yo menos porque en mi promoción había biología y ahora cambiaron y no va a haber biología sino que tienen computación 2 yo mis asignaturas del primer cuatrimestre eran biología, química, matemática, física computación ahora en biología computación 2 y luego tienen muchas matemáticas y muchas físicas les quería hablar sobre todo de una asignatura muy importante y que les puede interesar muchísimo que es las prácticas experimentales de física que primero se llama introducción a las prácticas a las técnicas experimentales ya que realmente no haces un informe formal y todo todo el rollo que tienes que hacer algo que puse aquí que es como medio de la gracia que ustedes a lo mejor no lo entienden mucho es que ojo no despistarse con el cálculo de errores algo a lo que se van a enfrentar y es un poquito complicado pero al final les cogen el tranquillo y la carrera realmente esta asignatura es probablemente la más fácil así que parece complicada porque aquí por ejemplo he dicho ustedes tienen tres módulos tienen el módulo A que hacen prácticas con circuitos introducción a corriente alterna uso del osciloscopio óptica luego hacen ley de hook ¿qué hook es este? estática cinemática y dinámica estática cinemática y dinámica lo dan desde el primero de bachillerato pero es un poco más complicado luego tiene el mod 12 que es un poco mucho más divertido porque es más práctico todo tienen medida de la aceleración de la gravedad en caída libre que es prácticamente tienes una bolita de metal y la tienes que estar lanzando contra una plaquita divertida dentro del cable y tienen determinación de la velocidad del sonido en el aire que en esas casas me quedo sorda porque es como unos diapasones tienes que escuchar cuando se amplía la onda es de verdad que es una terraza muy bonita luego tienen momento de inercia constante de Faraday que es este señor el momento magnético de una bobina que es la configuración de Hempods que este es hombre este hombre es un hombre muy importante quiero hacer un énfasis en él porque él realmente es médico y puso mucha aportación a la física porque fue médico físico y es una persona realmente todos son muy importantes porque que no va a decir con la espalda y por el de antes pero pero sí hicimos mucho énfasis en la carrera y son gente muy muy importante y las prácticas experimentales realmente es una asignatura que se te hace un poco rápido y somos yo creo que probablemente la carrera con más privilegios dentro de la universidad a la hora de horario porque bueno el horario de primero este año fue ocho y media a una y ya para tu casa entonces es súper bien lo único por la mañana no hay grupos de tarde porque no hay en derecho por ejemplo hay como 200 personas en física entran 80 y se quedan 40 entonces realmente no hay no hay grupos de tarde ni nada entonces el horario está genial las prácticas son de ocho y media a dos y media está muy bien la carrera en mi ciudad y luego salidas profesionales bueno espera voy a preguntarles a ustedes porque eso me da mucha curiosidad saber qué opinan ustedes qué creen que salidas profesionales en física ustedes se les ocurre alguna salida profesional ustedes digan mira si estudias física vas a salir a hacer esto investigación investigación docencia docencia pues yo de todo para mí un físico es muy versátil para mí un físico puede ser de todo si no es mal que te trabajes en una empresa te gestiones o sea alguien que diga algo que quiera mira si eres físico vas a salir de aquí pues mira lo bueno lo bueno de la física es que aparte de ser una es muy dura no les voy a decir es bonita pero es muy dura aparte de ser muy dura es una carrera que les ofrece muchísimas salidas profesionales de hecho las que he puesto son las raras por decirlo así tienen salidas profesionales tienen sistemas socioeconómicos que por ejemplo en el COEFIS que es el congreso que se hace todos los años de física vino un señor que lleva todo el sistema de cómo las redes sociales les afectan a la toma de decisiones de las personas economía y marketing también vino un señor que se encarga de como una parte entera de la gestión del Banco Sabadell y es físico en Cataluña perdón medio ambiente con consultoría y administración pública también meteorología la señora que da el tiempo en radio y televisión canaria ella física medicina física puede trabajar perfectamente con los médicos física médica instalaciones radiactivas todo lo que tiene que ver con los rayos X y todo eso no tiene mucho que ver con el médico en sí sino con físicos especializados en medicina luego tienen producción y transformación de energía telecomunicaciones oceanografía que es esto física tiene abarca tantas salidas profesionales que pisa salidas profesionales en otras carreras de hecho he hablado con una amiga que está en economía bueno también en finanzas y dice que algo que le molesta un poco es que si vas a la gestión de un banco y cosas así cogen muchísimo antes a un matemático o a un físico que a una persona que es de economía que es irónico realmente pero pasa igual que en sistemas socioeconómicos porque hay una cosa que se habla aquí en eso y en economía que son las redes complejas que es algo que ustedes no van a entender y probablemente no entiendan a qué termina en la carrera porque es muy complicado y es algo que se da en física entonces es algo muy importante que tienes que tener en cuenta luego quería hablarles de esto que es el congreso del que estaba comentando antes que es el coeffi bueno esta foto está muy oscura pero esa cara que está por ahí soy yo y aquí también soy yo somos unos amigos en el coeffi break y aquí está pues lo que les comenté antes este es el señor del Banco Sabadell el que lleva los sistemas socioeconómicos ah este señor también es muy importante porque es el que lleva toda la dirección de los analistas de todo Google España y Portugal y el físico también y aquí estaba esta es la chica del tiempo y eso física es muy apasionante les recomiendo muchísimo la carrera el problema realmente con la física es la pérdida de la motivación que pasa con todas las carreras de ciencias futuras porque cuando tuvieras la motivación en una carrera como física como matemáticas como química por ejemplo el problema es que yo o por ejemplo cualquiera que esté en esa carrera dentro de la carrera tú no tienes un descanso no es que tú digas es que he perdido la esperanza o la motivación en física y vas a tener física básica 1 y a la hora siguiente física básica 2 y luego matemáticas no descansas de la física ¿sabes? entonces es como tener esa capacidad de automotivarte a ti mismo y pensar en ese momento por qué entraste en la carrera y por qué es lo que te gusta que es lo que te gusta realmente de la física porque es una carrera que desde que empiezas a las dos semanas y el último día que acabas vas a replantearte de dejar la carrera y no es algo que uno piensa y dice uy yo no quiero estar así realmente pero tienen que pensar en la recompensa de después de lo que es haber estudiado física que es algo que uno quería y todo esto porque si es eso que pasa vamos en matemáticas siete caras en las matemáticas y ahí está la carrera de matemáticas ustedes se imaginan ¿sabes? pues eso la mesa redonda del final que es donde realmente van a aprender más porque van a interactuar con nosotros y van a preguntarnos directamente las dudas específicas que tenga cada uno y bueno pues vamos a descansar un ratito y es mucho más recomendado ahora como vean al fin y al cabo física sí se complica un poco pero se les va a complicar después de los cuatro años de matemáticas igual y eso bueno muchas gracias y ahora sí comenzamos de verdad la segunda tanda y la última de charla así que por favor hola bueno me llamo Daniel Hernando estudio ingeniería y tecnología naval en la UFGC que es en Las Palmas principalmente quería decir para qué sirve la carrera porque es muy desconocida aparte de que se confunde con la primera charla que tuvieron que es con Náutica todo el mundo cree que es la misma carrera y no lo es para nada pues Náutica está más bien especializado para que seamos una tripulación en cuanto al barco y nosotros reparamos el barco construimos el barco y hacemos el mantenimiento de todo el barco ya sea estructuras o la propulsión del barco le puse plan de estudios no quiero centrarme en eso porque me parece que es algo que es lo menos que llamo la atención por así decirlo de las carreras pero quería que supieran que por ejemplo en ingeniería en la OLPGC lo bueno que tiene es que el primer año por ejemplo es muy básico y en todas las ingenierías menos en uno las asignaturas son iguales entonces yo por ejemplo personalmente entré muy indecisa en la carrera no sabía que quería estudiar y por descarte básicamente vi que me gustaba muchísimo Navar y lo hice y no vamos con esas intenciones pero siempre está bien saber que tú te puedes cambiar de carrera y aunque yo creo que nunca vas a perder un año porque todo lo aprendido es muy favorecedor al final sí que es bueno que tú te cambies de año y tú continúes con gente de tu edad o que continúes y te puedas terminar cuando tú querías terminarlo por así decirlo entonces el plan de estudios es ese las asignaturas de primero son bastante básicas y a partir de segundo es cuando empiezas a tener más introducción a la carrera pero realmente en Naval se derivó de ingeniería mecánica entonces primero y segundo van a ver muy poco de lo que quieren mucha gente hace dos de ingeniería mecánica y luego se cambian no hay ningún problema y en tercero es cuando te empiezas a especializar y tienes dos especializaciones en las palmas que es estructuras marinas que es básicamente lo de fuera el barco en sí y luego tienes propulsión y servicios del buque que es lo que motores es básicamente toda la propulsión y todo lo que hay dentro del barco cualquiera de las dos está súper bien y tienes asignaturas que desde tercero están muy muy bien y en tercero están muy bien preparados y en cuarto también en cuarto tienes las prácticas externas en las palmas la verdad que está súper bien porque básicamente el puerto es flipante es muy grande pero muy muy grande y tienes bastantes posibilidades de si haces prácticas allí quedarte trabajando allí porque a ver en mi carrera somos 15 personas en clase aproximadamente son 70 personas en toda la carrera entonces que eso también es un punto a favor claro 15 personas a lo mejor 3 personas van a un sitio a hacer prácticas es probable que 3 personas se queden trabajando allí quien no quiera empezar a trabajar ya sino siquiera seguirse formando hay varios másteres universitarios pero hay uno que es muy muy recomendado que es el máster universitario en ingeniería naval y oceánica lo puedes hacer en varias universidades tienes Politécnica de Madrid Politécnica de Cartagena Cádiz Cataluña y Ferrol pero Ferrol está muy muy bien y es la universidad principal que hay que está en la Colonia porque ahí está la sede de la Armada Española entonces tienes un puerto solo para ti ya está la universidad dentro del puerto entonces si quieres estudiar algo de naval pues lo lógico es que estés allí no como en Las Palmas o en cualquier otra universidad porque en Madrid me vas a decir que en Puerto hay pero bueno las salidas profesionales que son muy importantes básicamente en Astilleros que es donde mayoritariamente todo el mundo trabaja que es donde se repara el barco básicamente en Canarias hay dos está Asticam y Zamacono ambos son gigantes y están muy muy bien preparados acogen muy bien a los universitarios desde Tercero van a tener excursiones a los Astilleros así que los van a conocer luego en Navieras obviamente en Sociedades de Clasificación no sé si saben lo que son básicamente son grupos que se encargan de poner normas en cuanto a las dimensiones del barco dónde puede haber un barco y dónde no qué puede tener y qué no o sea para que un barco no contamine demasiado entonces las sociedades de clasificación son grupos que se encargan de eso aproximadamente hay unos 12 en todo el mundo pero luego hay grupitos pequeñitos por así decirlo que trabajan para ellos en España somos muy especiales y no hay pero los propios Astilleros tienen personas que los contratan a ingenieros navales y lo que hacen es en los propios Astilleros trabajas para una sociedad de clasificación si tú quieres tienes que hacer unas oposiciones pero no es una oposición como se tiene en cuenta para Magisterio pero están muy bien y se trabajan muy bien puedes a partir de ahí trabajar en privado y es muy recomendable ahora mismo este año creo que es cuando más demanda ha habido en sociedades de clasificación luego las oposiciones obviamente y en la Armada Española esto sorprende mucho pero puedes entrar y no entras como militar que es lo que la gente a veces tiene miedo no vas a ser militar dentro de la Armada Española puede serlo pero si tú quieres tú puedes entrar y haces unos exámenes y entras como jefe o sea no entras como militar cualquiera entras como jefe por ejemplo a Las Palmas tenemos la única profesora cualificada que tenemos realmente en nuestra carrera que es la que lleva todo es trabajo en la Armada o sea tiene 35 años y tiene 12 años de experiencia en la Armada y ella nos ha contado bastante y está muy bien o sea a quien le guste está muy bien dedicarse a eso puedes hacer desde buques de guerra hasta yates si tú quieres cuando sales de la carrera y básicamente eso la carrera como dije antes lo bueno que tiene es que como somos muy pocos somos todos nos llevamos muy bien no van a tener problemas de ningún tipo en cuanto a apuntes o exámenes o demás y básicamente eso bueno yo soy Cristina Cruz como ponía ahí estudio psicología acabo de terminar el primer año y bueno quería darles algunos apuntes porque aunque psicología es una carrera que quizás se oye mucho y puede parecer que la conocemos muy bien realmente hay algunos aspectos de la psicología que creo que se desconocen bastante entonces pues creo que les pueden servir de ayuda principalmente pues si alguno está interesado en estudiar psicología y viene de la rama de las ciencias sociales porque se puede acceder desde ahí sí que les animaría que aunque verano hay muchas fiestas y yo lo sé que cogiese en el libro de biología porque realmente muchas veces se suele meter en el saco de trabajo social y este estilo de carreras pero para nada es así por supuesto tiene parte del social pero supongo que como todos los trabajos que son de cara al público y realmente la biología está presente muchísimo yo ahora mismo estoy estudiando en la Complutense y tengo una asignatura de biología en el primer año y sé que tengo asignaturas de biología durante todos los años pero me he informado incluso en la labuna en el primer curso ya tienen dos aplicados solamente a esto entonces creo que es bastante importante decirles que no pasa nada no se asusten si vienen de la rama de ciencias sociales pero sí que les recomendaría que tomaran un poco de contacto que es lo mismo que pasa con las matemáticas que hay estadística pero yo sé la principal que no soy muy amiga de las matemáticas y la he pasado sin problema así que no sé o sea sí que hay quiero mencionárselo pero no creo sinceramente que le suponga un problema a nadie ni que es que sea la carrera en base de matemáticas hasta tercer curso me parece que sí que está presente siempre pero porque al fin y al cabo yo creo que todas las carreras que vienen de ciencias al final acaban teniendo estadística en cuanto a asignaturas les podría mencionar pues he tenido estadística psicobiología que es la que se trata de biología lo bueno que yo creo que tiene psicología es que es una carrera que está con las asignaturas desde el primer curso como puede pasar con las ingenierías que quizás son más generales pues en psicología no pasan sino que son muchísimo más específicas son yo tenía atención tenía motivación y emoción entonces ya desde un primer curso que se suele decir que no suele gustar mucho a veces porque es muy general creo que ya empiezas como a tomar bastante contacto con la carrera también que siempre he tenido prácticas en todas las asignaturas no son prácticas externas no son como en cuarto no salimos de momento a ningún sitio a hacerlas sino que son propias de cada asignatura pero sí que son pequeñas tomas de contactos que vas teniendo y que sinceramente creo que ayudan mucho a la hora de que te guste la carrera porque vas viendo la parte práctica que siempre suele gustar más con el libro en cuanto a especialidades bueno les podría nombrar 300.000 especialidades diferentes porque es que una de las cosas o de otras cosas buenas que creo que tiene la psicología es que se puede aplicar a casi cualquier ámbito que piensen porque hay psicología clínica sanitaria psicología forense jurídica de las organizaciones del deporte educacional sexología hay sinceramente todo lo que quieren una psicología entonces creo que es muy interesante y hay muchísimos campos de la psicología desconocidos que muchas veces cuando dicen psicólogos parece que es terapia y punto y por supuesto se basa en la terapia pero no solamente es eso a las pruebas me reviento que psicología del deporte es una rama de la psicología muy muy desconocida que ahora mismo está cobrando muchísima fuerza que particularmente me parece muy bonita y que sinceramente son ramas totalmente desconocidas pros y contras de la carrera en pros pues por ejemplo creo que tenemos bastantes horas menos de clase que en las carreras habituales pero ya esto según como lo vea ventaja o desventaja eso ya depende de cada uno sí que es verdad que que todo el trabajo es cuando se hace en clase se hace en casa entonces yo por ejemplo vengo de una carrera de una clase en la que hay 80 personas y claro 80 personas conocerse es muy difícil entonces mis profesores han hecho una iniciativa que a mí me parece muy interesante que es hacer grupos que te asignan ellos y entonces pues al fin y al cabo a lo mejor no con las 80 pero tú has tenido que tomar contacto y trabajar con todos entonces para mí no hay nada más enriquecedor que trabajar con alguien porque es que al final te tienes que entender aunque tú opines una cosa otra persona opina otra y al final es muy enriquecedor y es una de las cosas que sinceramente más me gusta realmente tampoco quería decirles mucho así específico de meterme en materia de las asignaturas y tal porque creo que son asignaturas bastante específicas de cada año y que yo realmente les podría hablar un poco de las del primer año que son las que he tenido mi sensación con el primer año es buenísima de verdad lo digo yo iba con dudas porque pues dudaba con otra carrera que era enfermería no sé si estaba haciendo bien entrando en psicología pero se me despejaron las dudas nada más entrar la verdad porque me encanta la carrera menos de momento y nada simplemente que me parece una carrera muy 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 interesante que no me gustaría despejar esa idea también ya no solamente para si la van a estudiar sino esa frase que creo que todos muchas veces hemos oído de es que ir al psicólogo a la psicóloga van los locos ¿no? me parece sinceramente muy necesario despejar esto porque o dejar de decir esto porque es un trabajo que está ahí y está ahí me parece muy necesario todos nos rompemos una pierna y enseguida pensamos en que vamos a ir al médico a que nos cubren la pierna sin embargo uno está mal y muchas veces dice bueno pues sí son épocas todo pasa ¿no? a veces que uno necesita ayuda y se superan las cosas mejor incluso así que nada fuera de lo de la carrera que espero que si alguno está interesado luego de las asignaturas también me pueden preguntar es que si me empiezo a detener me matan por aquí entonces pues nada que después en las dudas si alguno está interesado que me dio ¿se nos escucha bien? sí ¿verdad? como somos dos vamos a evitar estar trabajando el micro vamos a hablar a viva voz a mí se me escucha ¿no? sí bueno yo soy Fernando Sanfiel Reyes estudio primero de ingeniería informática y yo soy Roberto Sola Concepción y estudio segundo de ingeniería informática ambos somos de Gran Canaria con lo cual lo tenemos un poquito más cerca es más fácil a la hora de hablar y vamos a empezar como describiéndoles un poquito lo que es el perfil genérico para alguien que está pensando no lo ha pensado y realmente podría llegar a a estudiar informática y lo primero y lo primero y más importante es el interés por las TIC por las tecnologías de la información y la comunicación yo creo que es algo más que indispensable si no te resulta interesante puedes buscar cualquier otra salida mi compañero Roberto va a continuar con la siguiente otro de los puntos importantes que van a ver quien llegue a decidir si soy ingeniería informática es el tema de las matemáticas tener una competencia básica en esa asignatura o una idea general va a ser muy importante se lo dice una persona que a mí no me gustan las matemáticas y se me da muy pero que muy mal eso va a la vida todo el que me conoce lo sabe pero si es verdad que constantemente hasta en las asignaturas que menos te parece que van a entrar hay matemáticas de loco de todo puedes tener una mínima idea de ayuda abajo bien como tercer punto unas capacidades básicas pues manejo básico de lo que es pues un buscador en internet lo que puede ser usuario común y doméstico de un ordenador haberte familiarizado un poco con lo que es un PC saber utilizar herramientas básicas de un PC como puede ser un procesador de texto como Word o un procesador de imágenes lo más básico no hace falta ser aquí un erudito pero haber controlado algo un PC por lo más básico de todo vale luego hay un rasgo referente a la personalidad de cada uno que es muy importante dentro de la informática que es un poco a lo que la mayor parte de las personas le dan esas ganas de intentar entender más cómo funciona cualquier ordenador un teléfono móvil incluso el ordenador que lleva dentro el programa de grabadora lo que hace si queremos hacer un sofist jugado que si lavar con agua caliente todo eso detrás tiene un compañero de programas de órdenes que llegan a hacer que funcione óptimamente ese software esas pequeñas tonterías que tenemos cada uno de por ejemplo entro a Instagram y por qué cuando entro publico algo y se ve la foto cómo hago para que mis fotos de este móvil aparezcan todo el resto de móviles de todas las personas que me sigan esas pequeñas tonterías ayudan bastante dentro de lo que es ahora de estudiar que lo entiendes todo de lo que es otra perspectiva y como último punto y para mi gusto también básico es tener capacidad de autoaprendizaje el problema o lo bonito para mi gusto lo bonito que tiene la informática es algo que se recicla continuamente te tienes que ir actualizando tienes que ir mirando bases de datos nuevas estudiar cosas nuevas incluso de lo que ya sabes ya que es un campo que al igual que la tecnología física la informática no es tan física en el sentido que no puedes tocarla como tal pero es algo que va evolucionando muy rápidamente igual tú tienes hoy instagram básico como lo tienes y dentro de 3 días se te vuelve a actualizar y te aparecen 3 funciones nuevas que no tienes ni idea de para que sirven que hacen ni como usarlas y tú propiamente tienes que auto reciclar tu conocimiento y automáticamente de manera instintiva buscas a ver como funciona esto empiezas a tocar a mover tal y dices ah vale esto funciona así pues la informática es eso básicamente es eso trapichar coloquialmente con todo lo que tienes a tu alrededor y ser capaz de autoanalizarte y actualizarte a ti mismo vale ahora vamos a hablar sobre dos mitos muy básicos que ya están metidos dentro de la sociedad respecto a la ingeniería informática y es respecto a los videojuegos y respecto al hacker yo voy a empezar hablando del tema de hacker bien cuando llegas a la ingeniería informática al principio te das cuenta de muchas cosas lo primero es que la mayoría de las cosas que vemos en las películas es completamente mentira creo que la mayoría de personas sabemos cuando llegas ahí empiezas te das cuenta de que todas esas tonterías del hacker que ves por ejemplo en una serie de temas de criminales de que robas un montón de dinero de cuentas bancarias que si tienes servidores cosas así que suenan súper raras la mayor parte es mentira pero la mayor parte también es verdad tú cuando llegas ahí te vas a dar cuenta de que por ejemplo robarle los exámenes a tu profesor de su ordenador cosa que muchos de mis compañeros hemos querido hacer es muy muy complicado prácticamente imposible pero tendrías como de repente entrar en el móvil de una persona que se ha conectado sin querer a una wifi que has traducido lo acabas haciendo para vacilar a un amigo tuyo en la biblioteca entonces eso es un aviso que quiero que que sepan de que lo que han visto normalmente de la que tienen la mayor parte es equivocada pero tiene una parte muy dura y real y bueno yo voy a centrarme más en el tema videojuegos yo creo que hoy en día todo el mundo ha visto un videojuego ha probado un videojuego o alguien le ha hablado de un videojuego y yo personalmente desde la facultad he visto mucho a la gente que va las formas de puertas abiertas y salen todos decepcionados chau tío no tengo en el primer año videojuegos no sé qué voy a hacer que tengo no sé qué de matemáticas la ingeniería informática no solo es videojuego de hecho de la parte de los videojuegos la informática es solamente la mitad la otra mitad es diseño gráfico que no tiene absolutamente nada que ver la ingeniería informática tiene muchas más aplicaciones hay que sacar ese mito de los informáticos son frikis son los juegos a videojuegos están en su casa encerrados no es así la ingeniería informática abarca hoy en día muchísimas cosas ustedes mismos tienen ahora mismo ingeniería informática en sus bolsillos que es su smartphone y alguien que ha sido ingeniería informática ha diseñado eso tanto puede ser el circuito como puede ser el software etcétera así que hay que desmontar ese mito del ingeniería informática encerrado en su casa con las gafas la pizza y jugando todo el día al LOL eso no es así el ingeniería informática es mucho más que eso es un campo bastante interesante y para concluir un poco esta parte dejar a Roberto que termine estos dos mitos los que hemos pasado un poco por encima después en la parte final de la mesa redonda desmontando mitos vamos a intentar profundizar un poco más en ellos todas las dudas que tengan lo que quieran preguntar incluso aunque no tengan pensado entrar en la carrera cualquier duda que se les pueda pasar por la mente les invitamos a que se queden y que pregunten abiertamente a nosotros todos específicamente en esto y a cualquiera de nuestros compañeros por su favor para acabar yo voy a dar yo voy a dar dos consejos bastante claves que nos han dicho todas las personas que se han acabado graduando de ingeniería y todos los profesionales de la materia que en ingeniería informática que en estudio informática programación todo respecto a tecnología estamos siempre constantemente estudiando me explico constantemente está saliendo un nuevo smartphone un nuevo sistema operativo una nueva forma de programar entonces incluso las personas que han acabado y quizás tienen ya diez años de experiencia están constantemente estudiando en su propia casa para poder estar en tener conocimiento más puntero porque si no te quedas autorizado y nadie te va a querer en esta comilla entonces es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta el otro punto importante que te acabo de decir ahora es más bien referente a cuando acabas la carrera ahora cuando estás estudiando estudias lo que te da la materia te lees el proyecto docente para saber que vas a estudiar y ya está para adelante la otra cosa importante que yo me he dado cuenta en informática es respecto a lo que antes comentó mi compañero que es respecto a los estudios siempre todas las personas que piensan que estudiando ingeniería informática es la típica persona muy friki que estudia que quiere solamente hacer videojuegos que no habla con nadie y esto en parte hay gente que es así a carrera pero es un sentimiento que se va creando cuando estudias adentro que se suele arrastrar a todo lo que vengo a decir ahora como un consejo básico es que no olvidad de eso id a estudiar y a pasaroslo bien porque con el tiempo en primeros meses al final siempre estás un poco pendiente de estas tonterías pero al rato vais a acabar pasándolo genial estudiando y si acabas gustando ingeniería informática quedan cuatro años super guay más máster que queréis hacer lo vais a disfrutar un montón y yo estaré vale ahora bueno esto les aviso que va a ser muy complicado para mí porque no soy capaz de sintetizar la carrera que es mi pasión en cinco o seis minutos estudio química vale acabo de terminar el segundo año en la universidad de la laguna mi nombre es Brenda Hernández que no me he presentado en ningún momento y bueno la verdad es que no sé ni por dónde empezar así que creo que voy a empezar haciéndoles una pregunta que les hizo Verónica antes que es ¿qué creen que es la química? ¿qué creen que se estudia en química? ¿cuál es el estereotipo o el estigma que creen de la química? ¿alguien podría responderme? ¿no? ¿nadie se atreve a decirme nada? no vale eso es muy típico de hecho gracias por decirlo porque la gente cree que tú vas a estudiar química para estar todo el día en el laboratorio es decir básicamente que en la carrera no tienes teoría ni mucho menos que estás en el laboratorio tienes un tubito de ensayo con una sustancia amarilla lo viertes tienes un tubito de ensayo con una sustancia azul lo viertes te sale una sustancia verde y flota ¿es o no así? es lo que nos pintan en todas las películas así como estereotipo de la química pues bien evidentemente no es así a lo mejor ya se lo habrían imaginado a lo mejor no pero no es así la química es una ciencia muy apasionante es una de las cuatro ciencias puras y de verdad es muy apasionante al igual que la física y perdón por mencionarla es una de las ciencias que te permite conocer abarcar un gran campo de conocimiento entonces bueno en primer lugar voy a hablar por qué decidí estudiar la carrera en realidad fue tarde es decir yo decidí que iba a estudiar la carrera en enero de segundo de bachillerato cuando fui a las jornadas de puertas abiertas de la universidad de la laguna y fue una profesora palmera de hecho de la carrera que nos dio una charla yo salí de allí diciendo química es la carrera de mi vida es decir sin duda voy a estudiar esto me quiero dedicar a esto y quiero morirme haciendo esto entonces bueno también un proyecto que me ayudó a decidirme fue este tengo el puntero olvidado este que tengo aquí este es el logo se llama Canarias Masterclass y esto lo voy a decir porque además es un proyecto que casi nadie conoce vale es a nivel de bueno obviamente se llama Canarias es a nivel de Canarias es para un proyecto de orientación para alumnos de segundo de bachillerato que bueno no sé en qué curso están ustedes en qué curso están ustedes vale perfecto perfecto viene muy bien que están en primero vale porque esto es para alumnos de segundo de bachillerato es que casi nadie lo sabe y me da mucha pena ustedes tienen que es decir si se inscriben a este proyecto tienen que ir pasando una serie de fases y al final de todo en qué curso están ustedes vale perfecto perfecto vienen muy bien que están en primero vale porque esto es para alumnos de segundo bachillerato es que casi nadie lo sabe y me da mucha pena ustedes tienen que es decir si se inscriben a este proyecto yo la verdad es que vengo aquí a venderles un poco las carreras porque bueno me encanta la necesidad es que Van Gogh en su frote psicótico fue una de las personas que pudo expresar de la mejor manera en el arte la turbulencia de fluidos que es algo que se estudia tanto en física como en matemáticas mecánica de fluidos luego esta imagen es de Escher era un artista muy conocido por este tipo de figuras imposibles con bucles infinitos y eso es un concepto que a veces es difícil de meter en tu cabeza ¿no? que es el infinito porque claro ¿cuánto de grande puede ser un infinito? hay infinitos más grandes que otros se puede operar con los infinitos bueno pues esto también es algo de lo que se encargan las matemáticas y que también es muy muy importante en otras carreras como la ingeniería informática vale esta imagen es un cano de Bach es un compositor de la época barroca y la popularidad que tiene este cano es que se lee tanto de delante para atrás como de atrás para delante sí y este tipo de cano se puede representar con una figura de geometría diferencial que se llama banda de Moebius que tiene muchas utilidades en lo que es cosmología y bueno geometría diferencial en sí que es una rama más pura de las matemáticas y bueno esto ya pues simplemente ilustra la relación entre la geometría la biología y la astrofísica que me parece una imagen muy bonita pero no a ver sí vale ¿por qué estudiar física matemática? pues en primer lugar hacemos cosas muy guay vale tercer punto tiene muchísimas aplicaciones pero muchísimas yo creo que incluso se podría decir que son personas al igual que bueno cualquier carrera de ciencias diría yo que pueden hacer cualquier cosa ¿no? vale aquí resumo los puntos que me parecen más importantes para estudiar matemáticas y física bueno quería decir también chicos que lo que estoy diciendo es un poco más descriptivo que si no alguna duda así en específico de qué asignaturas se hacen o cómo están los exámenes o cómo es estar en una clase pues luego tendremos tiempo también para hablar al respecto pero yo creo que es importante tener un poco una idea general vale una base sólida de conocimientos esto parece una tontería pero llegas a la carrera y ellos asumen que todo lo que dan en clase tú te vas a acordar y te lo vas a saber entonces es muy importante llegar de bachillerato pues bien preparadito con tu bueno yo en mi caso hice el bachillerato de ciencias tecnológicas hice matemática física y dibujo técnico como especialidad y bueno yo creo que si quieres hacer una de estas dos carreras pues evidentemente tienes que coger no sé cómo es ahora con la pautista pero bueno después me pondrán al día pero eso que tener esos conocimientos evidentemente pues es importante vale la motivación y la vocación yo creo que son palabras que me vienen grandes porque bueno son es algo difícil de explicar pero a la vez que bueno pues hoy no se puede salir pues no se sale me quedo estudiando y así pues fin de semana tras fin de semana pero bueno también chicos hay que disfrutar y aprovechar al máximo porque es una etapa muy bonita la universidad cuando tuve charlas ahora como pasó antes con Verónica a Cristina se lo olvidó por decir algo así que lo voy a comentar muy rápido y después tendremos el coffee break así que bueno espero que no se vayan también espero que les haya sido de alguna utilidad pues estas sesiones de charlas y de verdad me da mucha pena que no haya venido gente porque realmente que nos reunamos nosotros estudiantes universitarios para hablarles a ustedes creo que sucede muy poco entonces espero que vengan el próximo año también ustedes que están en primero sobre todo tú que estás en segundo ¿no? porque obviamente bueno puedes venir pero para dar la charla tú si quieres así que bueno te invitamos a eso y a ustedes que están en primero los invito a que regresen el año que viene para ver si han cambiado de opinión o si nos pueden aportar algo más entonces bueno luego bueno voy a aprovechar que están aquí porque es que no sé si se van a ir o cómo les invito de verdad a que no por favor voy a agradecer a Keva que está ahí sentado que es el representante de Karma la Cultura que sin él bueno si aplaudan sin él esto no no se podría haber llevado a cabo es decir nosotros no podríamos estar aquí sin su ayuda así que por eso me parece muy importante agradecerle igual que a Fernando y a Claudia que han sido las dos personas que me han ayudado a organizar esto también se merecen un aplauso también evidentemente a todas las personas por igual que han venido a dar las charlas y a las personas que no se ven porque bueno que entre ellas está mi madre por cierto poniendo abajo el coffee drink que es la comida que se van a comer todos ustedes ahora así que un aplauso para todos por favor y bueno ahora sí Cristina por favor di lo que tenías que decir bueno yo creo que igual que agradecemos a todos creo que es muy importante dar un aplauso a Brenda porque al final todo ha surgido gracias a ella y nada simplemente les quería comentar que se me olvidó que psicología clínica es la rama más famosa por decirlo así por excelencia de psicología y muchas veces nos asustamos porque yo la primera es una rama que me interesa mucho y cuando entré en la carrera me dijeron tú te acuerdas del examen del MIR que tienes que hacer en medicina pues hay un PIR de psicología que es para ser psicólogo clínico y uno llega y se asusta porque te dicen no sé cuántas personas se presentan y hay cinco plazas y tú haces así y dices madre mía pero no de verdad les invito a que luego si tienen más dudas les explico también porque es una de las formas de acceder a un hospital desgraciadamente no hay una postura de psicólogo en un hospital espero que en un futuro si vuelvo a dar otra charla pueda decir lo contrario porque me parece bueno me ahorro mi opinión entonces simplemente decirles que aún así si hay muchas formas de acceder al hospital como psicólogo entonces realmente si tienen dudas luego les puedo explicar un poquito más pero para no detenerme más ya me preguntan aprovecho para decir que también existe el KIR con Q para ser químico clínico ¿vale? gracias y bueno a ver también ah hay el FIR por aquí me dicen que el FIR obviamente la F de física bueno ya sabemos cómo va esto vale antes bueno es decir el Coffee Break va a durar 15 minutos tenemos credenciales todas las personas que hemos dado charlas por si quieren acercarse a preguntarnos algo durante esos 15 minutos lo pueden hacer libremente si les da mucha vergüenza decirlo después así que bueno ya les dejo libre y nos vemos después ok ok